Saludos colegas de Aprendiendo Música Bueno, el otro día yo les compartí un video de cuáles eran los tips y las diferencias entre componer una canción cantada con letra a una canción instrumental Y bueno, me di cuenta, mientras revisaba pues el video, me puse a revisar otros videos, ¿no? Y noté que ya había grabado ese video dos veces antes, ¿no? Entonces en este video les voy a dejar unas pequeñas cosas que encontré en esos videos que no mencioné en el anterior ¿Ok? Se los voy a dejar aquí y pues espero que los disfruten Y nada, los invito a que se suscriban y pasen a ver el resto del contenido del canal Y si no quieren suscribirse, pues aguántense al final del video, porque ahí sí van a querer Bueno, arrancamos Que no cualquier melodía instrumental puede ser cantada Y menos, por ejemplo, si van a hacer locuras Por ejemplo, vean a Kenny G cuando hizo Songbirds Pues la canción es un... Y pues ¿cómo va a cantar uno eso, no? Pero bueno, se puede de cierta forma, por ejemplo, cuando haces escateo El escateo es cantar como si tu voz fuera un instrumento, tipo guitarra y así Por ejemplo, los que hacen Esos son los que hacen escateo No me salió nada bien, ¿no? Pero si vas a componer instrumental Pues entonces lo que tienes que hacer es liberarte Las canciones instrumentales también pueden vincular de una forma profunda con el oyente La gran diferencia es que las canciones instrumentales te exigen mucho más Te exigen una congruencia total entre el título de la canción y la temática que va a ser desarrollada Te exigen incluso que uses el instrumento correcto Y te pongo aquí un ejemplo claro, ¿no? Raúl de Blasio, pues es un pianista buenísimo Pero él decidió hacer corazón de niño en las notas altas del piano Yo creo que esto no es coincidencia Las notas altas del piano, ¿a qué se asemejan? A la voz de un niño Entonces cuando escuchas esas notas altas Pues sientes esa inocencia, ¿no? Te transmite un poco Lo que te transmitiría escuchar a un niño cantando, un niño hablando Adicional a eso, pues hay una estructura muy bien hecha Hay un montón de recursos utilizados de forma provechosa Pero bueno, esto es lo que quería destacar Que el mensaje del título El mensaje que quiere transmitir es totalmente claro A través de los instrumentos Y de la forma en que se ejecuta Pues listo, ahora sí Espero hayan disfrutado los videos Y pues que empiecen a aventurarse en el mundo De componer canciones instrumentales Porque es bastante interesante Y pueden desarrollar mucho sus capacidades Como compositores, ¿no? Bueno, pues nada Hasta aquí los dejo Suscríbanse al canal Y si no quieren pasen a ver el resto del contenido Porque es contenido probado, cuidado Y que les va a servir en la vida real Como dice el lema del canal Aprendamos música de forma práctica Sin tanto rollo Soy Carlos Ram Hasta la próxima